¿Qué tal? Yo soy Maldad y en el video de hoy vamos a hablar acerca de los Vasquez Sounds o como yo les digo, los Vasquez Sounds Yo no entiendo exactamente por qué tanta gente se emociona con esa pinche madre, o sea, bueno, no quiero ser ofensivo, la neta, no quiero ser ofensivo, los niños no tienen la culpa, ¿no? ¿Quién va a pensar en los niños? No quiero decir nada en contra de los niños, ya, bueno, eso ya quedó claro. Porque uno como quiera las criaturas comería. Pero la neta, a lo que me refiero, ¿por qué he chingado toda la pinche emoción de los rosas de que, ah, 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 los Vasquez Sounds, ah, 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 mira, cantaron la rola esa de Ateo, ay, ¿quién es Ateo? No sé, güey, pero el canto es bien chilo, tiene tanto talento. El mismo problema que siempre hemos enfrentado en Mexicali. Y bueno, en México, desde los 60s, 50s, cuando todos los artistas cantaban puros covers, gabachos, pero en español, para que pegaran con la raza y pensaban que las canciones eran completamente originales. Sin embargo, aquí nos topamos con unos morros que vivían en la frontera, Mexicali, mi ciudad. Bueno, no es mía, la verdad, pero aquí vivo, en el sentido de pertenencia, tiene que ser liso por Flor de Pierre, lo siento. Ah, bueno, a lo que me refiero es de que, pues, somos ríos en chicos, se juntaron a tocar, se juntaron o los juntaron. Algunos dicen que es exactamente un proyecto de Sony, y en la venta estaba revisando su sitio, y Sony desviente que sea un proyecto. Bueno, pues, entonces, de que sea prefabricado, a eso me refiero. Pero, lo que yo sí tengo bastante dudas, no es por decir certeza, dudas es de que sea completamente original, en el sentido de que tuvo que haber ahí mano negra. Entonces, yo también he estado pensando mucho, lo que muchos de ustedes han de pensar, que está la mano negra del papá, ¿no? Bueno, que incluso dijo que fue el que descubrió a Reiki, no sé, hay unos pinches rumores que suelten ahí en la red, ¿no? Entonces, lo primero que pensé cuando vi a los morros, dije, momento, el video está muy bien producido, quien chingados metió en la feria. Si el papá es productor, o lo que me han llegado a decir es productor por puros pinches rumores, lo siento, son rumores, porque esta es una opinión no objetiva, obviamente toda opinión tiene una inclinación, pues conoce al Parraza, ¿no? Que trabaja con los videos y les produjo el video del Fregazo y además la producción es de primera calidad, no es como los gauchos de acero, ellos son de Argentina y se hizo unos canales que ellos empezaron a tocar por gusto, creo que tenían 12, 15 y 16. El chiste es de que ellos sí subieron un video grabado con una cámara digital tipo como esta, bueno, de hecho creo que ni de esta, creo que era de celular o algo por el estilo, pero se alcanzaba a apreciar que realmente ellos estaban tocando y eran por su gusto, ¿no? y eran puros covers de metal, pero puede ser que unos morros toquen covers de metal y que les salga bien, pues es un quitazo. Regresando a los Vázquez Ángeles, obviamente la interpretación es muy buena, tengo que aceptarlo, pero también hay algo que mencionar, es una grabación. Es una grabación en la cual se pueden pasar trabajando el tiempo que ellos quieran para que salga al putazo, ¿no? Y... dudo mucho, honestamente... ¿Tengo sangre? Tengo pus, güey. Lo siento, sé que van a comentar de este pinche grano, mi pedo. ¿Cuál, güey? ¿Cuál grano? Ya desapareció, lo siento, un broto de juvenil. Yo tengo la culpa de ser eternamente joven, soy un pinche vampiro, que Edward de Twilight. Ahí detrás de cámaras está Pedro, un saludo del Cthulhu. No es cierto. Ah, sí, honestamente, yo dudo mucho que esos morros hayan descubierto a Adele, Adele, como se pronuncia, lo siento. Sí, soy un indio si quieren, Adele. Indio si se te derrama lo nacoroche. O como españoles, que todo lo dicen leído y como debe de ser, ¿no? Que lo hayan descubierto por su cuenta, ¿no? La sociedad que podrían conocer, ¿no? No sé, si Patito o quién sabe, pues. Entonces, honestamente, yo sí pienso que hubo mano negra por parte de los jefes. Pero, o sea, se me hace bien terrible por los morros, porque si les gusta tocar, pues está bien, pero puede que nos encontremos con lo que vimos en la película de Selena, que el papá los tenga a huevo tocando. Y eso como que no va, señor, si está viendo este video, no se sienta mal, o sea, es mi opinión y estoy nada más sacando conclusiones de lo que vi e incluso que usted mismo declaró. Que usted declaró en el periódico La Voz, diciendo que ahora todos mexicalenses, o no sé si todo el mundo, conoce a Adele gracias a los Basque Sounds. Eso suena muy engreído y pretensioso, honestamente. No sé, porque es por un cover, no es como el cover que hizo Mary Mason con Sweet Dreams. O, no sé, ¿qué otro cover famoso, güey? Cualquiera de los que sacó Metallica con el Garaging. Bueno, a lo que va es de que también tenemos este gran problema en Mexicali de todas las bandas de tributo que surgen. Y, o sea, no quiero hablar mal de ninguna banda. A lo que me refiero es de que no serían estos chismos tantos. Ellos mismos dijeron, creo que los Basque Sounds, de que no iban a tocar ninguna canción original. Y, pues, todos entusiasmados, salieron de entrevistas con Gordo y La Flaca. Y todos así les referían a los Basque Sounds. Honestamente, ya estoy hasta la madre de meterme a Facebook y ver contactos que tengo, obviamente, no metaleros. Que postearon un chingo de veces el cover que hicieron, ¿no? Y como muchos lo quieren pintar así de que, el gran descubrimiento. ¡Wow! Los Basque Sounds. ¡Wow! ¡Qué casualidad! El talento se abre por aquí y por allá. O sea, no mames, es un producto de gran calidad. Y me refiero a producto de que el video está muy bien producido, a pesar de que ellos nada más salen tocando en una sola locación, pues, en un cuarto. O sea, no quieran pintarlo como que fue, no sé, un mero descubrimiento accidental, ¿no? Tampoco yo podría estar orgulloso de decir que son cachanillas. Porque simplemente, pues, viven aquí en México, ¿no? Pero también algo que se me hace muy pendejo. Pendejísimo. Así de que, a la verga, estas carrabotas de pendejo, güey. Sí, llegué a ver algunas entrevistas así, más bien creo que por morbo, ¿no? Y la chamaquita de ocho años... ¡Ah! Tampoco, no te sientas mal, morbo. ¡Ja, neto! No quiero que se ofendan con esto, es mi mera opinión. Igual, o sea, pichivato que toca puros... Declaró de que ella siempre había estudiado en colegios bilingües. O sea, siempre, hasta sus ocho años, siempre había estudiado en colegios bilingües. Y luego otros hermanos dijeron, es que creo que como estamos en frontera, por eso cantamos en inglés. Y algo que a mí me dio un chingo de curioso escuchar un putero de gente que dice eso, bacana, Es que como estamos en frontera, nos gusta tocar, cantar en inglés. Ok. Es un morro, todavía no se han presentado oficialmente en ninguna parte, más que en el teletón. No lo vi, no quiero verlo. Entonces, uh, sí, estamos en frontera, vamos a tocar a Carlos San Diego, a Los Ángeles, a Washington. Que de hecho, si eres una banda y eres mayor de edad, la tendrías pelucas con que tengas pasaporte. Y eso es neto, o sea, si dices, quiero cantar en inglés, viviendo en Chicali, Pero que hubiera tocado a Los Ángeles, a Washington, pues la puedes rifar, ¿no? Es muy risible que ni siquiera ha salido de aquí, o apenas ha ido a tocar a Tijuana, a Tecate, o sea, apenas el estado. Y salga con esa mamada, pues. Les aseguro que cruzamos a Calecia para practicar inglés, ¿no? Ahí con los chinos, guándala, 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 ¿cuánto cuesta esto? Guándala, y le preguntas en español, la neta. Y, pues, ay, se quisieron barrer con eso, pues. Cantamos en inglés, porque vivimos en frontera. ¡No mames! ¿Quiénes han ido a la Walmart, allí en Cali, si no han estado hablando en inglés? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡No mames, güeyes! Y luego te llegan a la calle primera, están los chinos, los chinos tratando de practicar su inglés, y batallan más con el español. Entonces, cuando te preguntas, ¿qué cuesta? ¿cuánto cuesta? Lo mismo te dicen, ¿no? Guándala, guándala, guándala. Regresando a Los Vásquez Sounds. También hay otra cosa que van a decir, ¡Ay, es por la pinche envidia lo que tienes! Y con la verdad. Pueden decir lo que quieran, ¿no? Pero, si es muy difícil ver a varios compañeros músicos, que yo puedo decir que tienen un chingo de talento, y no los pelan, no los pelan los grandes medios, o bien porque no tienen tantas pinches miles de vistas, o porque no tienen un papá productor. La neta, o sea, quien está ahí se lo merece. Y pues, yo podría decir, esos morios están ahí porque se lo merecen. Pues, podría ser, ¿no? Ustedes tienen la culpa, cabrones. Sí, ustedes. Aunque se enojen. ¿Por qué? Por estar respondiendo a estas madres, de los pinches videos, de estar diciendo, ¡Ay, tiene mucho talento! De los pinches comentarios de que, nadie, o sea, nadie puede decir nada diciendo de que, los buscas a un palo en verga. Nadie puede decirlo. ¿Por qué? Porque chingate, van encima, ¡Ay, seguramente no eres mexicano! ¡No te sientes orgulloso del talento mexicano! ¡Cualquier mamada de esas! O sea, son tan ofensivos, igual como Platanito. No puedo decirlo de... ¡No, acuérdate, ya no hay guardería! Ahora, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children, así se llama Kentucky Fried Children. ¿Por qué? Porque todos se sintieron, güey. Por favor, güey. Les apuesto que muchos de los que se sintieron, el pueblo están viendo guerra de chistes, o de los chistes racistas de negros. A mí no me gusta Platanito, honestamente. No me cae. Pero me gusta pensar en un país donde puedes hacer bromas de humor negro, y pues, se te va a respetar. ¿Por qué? Porque supuestamente si hay libertad, podrían aguantar esta cura. Ustedes son los culpables. Incluso de los mismos pendejos que salen opinando de los que estamos. Y pues, la verdad, tendría que tocar este tema, pero esta ya va a ser la última vez que hablen de los Basque Sounds. Si me preguntan al respecto qué opinan los Basque Sounds, ya van a saber, ¿no? Entonces digo, pues bien por los mofillos y lana, pues al chingazo, ¿no? Eso no implica que me guste, o que yo sienta que represente Mexicali. Que represente Mexicali, un trío de niños, este, apadrinados, apadrinados, vaya, por su papá, cantando covers en inglés, yo no creo que represente a Chicali, honestamente. Represente a Mexicali, creo que no Morales, en Los Ángeles, viendo allá seguido, pues... Y esto, bueno, yo soy Maldad, muchas gracias por ver este videoblog, el episodio de hoy, que fueron los Basque Sounds. Y otra cosa más curiosa, una frase que estuve poniendo mucho en Facebook, en las redes sociales, y me encantó, fue de que varios decían, no puedo creer, ¿por qué todos se entusiasman, por tanto, por estos pinches morrillos? Y yo hice una observación que mucho les gustó, ¿no? Que fue, porque llevaba más la atención un cachorrito, tiernito, chiquito, que un perrote grandote, acá rudo, ¿me entiendes? Bueno, gracias, yo soy Maldad, ahí pueden suscribirse, igual dale el video a me gusta, igual si me odias, ponle no me gusta, pero haz algo, ¿no? Sí, entonces ahí me pueden agregar en Facebook, es Maldad de Trece Reyes, así me pueden buscar, o también síganme en Twitter, entonces, ya vas. Pon el video a los dos que son... ¿Quieres que lo ponga? No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!